Pero a mí después de su desarrollo, ¿no? Y yo estoy muy consciente de que cuando se deja de aprender, se deja de crecer, ¿no? Pues muchas gracias y no sé si Elena quiere decir algo. Bueno, buena tarde. Antes que nada, pues agradecerles a nombre de Farmacias del Ahorro la participación de ustedes en el conocimiento, ¿no? Agradecer al doctor que está aquí con nosotros transmitiendo toda esta información que es beneficia para sus pacientes, para ustedes, para nutrir más su experiencia. Y en cuanto al cierre, les voy a hacer un comercial. Las personas que trajeron vehículo, informar que vienen de parte de este evento para que no les generen algún cargo personal. No sé si a alguien le cobraran, ¿no? Hasta ahorita. ¿Todo está bien? Bueno. Bueno, hasta ahorita. Ah, bueno, ok. Salí. 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 Ok, pero sí para de una vez asegurar que vienen al evento, ¿sí? Y les tienen que sellar el boletito, yo creo, ¿verdad? No hubo boletos. ¿Sí? Ok. Para que no les salga el cargo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.